Hola, mi nombre es Karen Núñez, soy dueña de Roastrack, uno de los primeros beauty track en Chile. Esta idea partió de la nada, los primos me contaron que había una camioneta rosa en otros países, y dije ya, esto es lo mío. Junté un poco de plata, la compré, y dentro de ese proceso me gané el fósil y luego hice todas las adaptaciones correspondientes a ella. Para mí igual fue difícil partir este entrenamiento y no sentir el apoyo de nadie, o sea, la gente me decía, estoy loca, cómo compraste ese cacharro de una chatarra, nunca lo vaya a terminar, pero dije sí, yo puedo, 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 puedo. Una vez que ya fui beneficiaria del fósil, empecé a ir a los talleres, y eso me ayudó mucho a formar redes, a mejorar la publicidad, a cómo atraer clientes. Quiero invitarlos a todos a conocer mi beauty track 23, 24 y 25 en la Plaza de la Constitución, en la Expo Fósil. ¡Gracias!